Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el avión nos repita. Y forma estela, cuando jurado fue yo, el ala español, el águila espaldera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios.